El próximo 21 de noviembre, la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales La Alcazaba celebra su 33º aniversario, más de tres décadas vertebrando a las más de 130 entidades federadas en Málaga. Gracias a la actividad de la Federación de Peñas, de relevancia reconocida por instituciones y ciudadanos, las tradiciones se mantienen vivas como el primer día en el municipio. Manolo Carmona, peñista desde hace más de 50 años, es el presidente de esta federación. El candidato a la Alcaldía de Málaga del Partido Andalucista, Javier Checa, visitó las oficinas de la entidad en la capital, donde pudo conocer de primera mano la intensa actividad organizativa que desempeña la federación presidida por Carmona. También analizaron el momento actual económico y social y los retos futuros que, en el caso de las peñas, se enfrentan al ineludible paso del tiempo. Carmona y Checa coinciden en que hay que adaptarse a estos nuevos tiempos para conseguir rejuvenecer la edad de las peñas y afrontar el futuro con garantías, porque aún son muchas cosas las que quedan por hacer y se pueden hacer por la cultura, el ocio y las tradiciones en Málaga. Entre las propuestas que se pusieron sobre la mesa, Checa apuesta por desarrollar una industria del mayor. Que Andalucía sea destino de referencia gracias a sus condiciones de seguridad y calidad de vida y que se creen puestos de trabajo sólidos gracias a iniciativas empresariales que tengan como objetivo desarrollar productos para este sector de la población. Gracias. 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 Gracias.